Hola, me encuentro en lo que es Punta Sal de Yanecauas. A tan solo una hora de la ciudad de San Pedro Sula se encuentra el municipio de Tela. En este municipio queda ubicado el Parque Nacional Yanecauas, más conocido como Punta Sal. Hola, me encuentro en Punta Sal, el Parque Nacional Yanecauas, uno de los parques de área protegida de pequeños municipios. Y aquí estoy cumpliendo otro sueño, nos conocíamos nuestra playa hermosa. Ahora, lo que me encuentro en Punta Sal es árboles, la playa. ¿Cómo llegar a Punta Sal? La única forma de llegar a este pequeño paraíso es a través de una lancha. Nosotros entramos por la ciudad de Tela. El recorrido tarda entre 45 minutos a una hora. ¿Qué podemos encontrar en Punta Sal? Aquí podemos encontrar una pequeña selva que alberga una variedad de especies de animales, como ser aves, serpientes, garrobos, monos. Se encuentran dos tipos de monos, el mono aullador y mono cara blanca. En algunas ocasiones se ha podido ver algunos manatíes. En este lugar también se encuentra el famoso túnel del amor. Cuenta la leyenda que si alguna persona cruza nadando este túnel, encuentra el amor de su vida. Llevo un año y todavía sigo soltera. Puntasal cuenta con varias playas, pero una de las más famosas es la playa Cocalito y es la única que está habitada por dos familias. Cuando ustedes visiten este tipo de lugares, ya sea playa, ríos, bosques, montañas, no se olviden de dejarlo siempre como lo encontraron. Recuerden que solo tenemos un planeta tierra y vivimos en él, así que debemos cuidar este lugar no es muy frecuentado, así que podemos ir a la zona de 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 la zona. Puedes pasar una tarde agradable, es un lugar que se presta para entrar en contacto con la naturaleza. Las olas se combinan con la brisa de la selva y hacen de ese lugar un lugar paradisíaco. También podemos observar otro panorama, lo que son los famosos farallones. Estos farallones sirven de hogar para muchas aves, justamente es la que podemos ver al fondo. Muchos te preguntarán, ¿cuánto dinero se gasta para poder visitar Puntasal? El costo de la lancha anda entre 650 lempiras a 1000 lempiras, así que te recomiendo que armes un buen grupo y alquilen una lancha. Por lo general las lanchas agarran entre 10 a 12 de semana y cobran 6000 lempiras en viaje. Ya no almuerzo en Puntasal te cuesta 200 a 250 lempiras. El transporte desde la ciudad de San Pedro, a Seipa, se enganza en 250 lempiras. Este viaje tiene un costo de 1000 a 1200 lempiras aproximadamente, 50 dólares para extranjeros. Pero vale la pena porque es un lugar maravilloso. Así que si sos de Honduras y aún no has visitado Puntasal, te recomiendo que lo hagas pronto. Te va a gustar, te va a encantar y si sos del extranjero y andas buscando que visitar en Honduras, pues este lugar es perfecto para que puedas venir a visitar.